Los tiradores de la guerrilla del ELN asesinó a un suboficial en el municipio de Arauquita. Los militares fueron atacados por los subversivos cuando realizaban patrullajes de rutina en esta área del departamento de Arauca. Durante el fin de semana, un francotirador de la guerrilla asesinó un suboficial y un soldado más herido en el área rural del municipio de Arauquita. Las tropas del Ejército Nacional realizaban patrullajes de rutina en este sector del departamento de Arauca. A continuación, damos a conocer el comunicado de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional en esta región del país. El comando de la 18ª Brigada, Unidad Militar Orgánica de la 8ª División, lamenta informar a la opinión pública que, en las últimas horas, tropas del Batallón Especial Energético y Vial número 16, mientras se encontraban realizando operaciones de control territorial en la vereda Santa Isabel del municipio de Arauquita, fueron atacados de manera indiscriminada, al parecer, por integrantes del Grupo Armado Organizado de la Guerrilla del ELN Frente Domingo, la INSAEN. Segundo, en este cobarde ataque, murió el cabo primero, Yónifer Alexis Maldonado Vargas. Este héroe de la patria oriundo de Neiva, llevaba 11 años en la institución y contaba con varios reconocimientos por su desempeño en el área de operaciones. Tercero, en el mismo hecho resultó herido el soldado profesional Juan Carlos Montiel Esquivel, a quien de inmediato se le brindaron los primeros auxilios y hasta el momento se recupera satisfactoriamente en el centro médico del municipio de Saravena. Cuarto, se continúan adelantando operaciones militares con el fin de dar con el paradero de los responsables de este repudiable hecho terrorista que vulnera los derechos humanos y infrige el derecho internacional humanitario. Quinto, este comando envía un mensaje de condolencia y solidaridad a los familiares y amigos del héroe caído en el cumplimiento del deber y no escatimara esfuerzo para la completa recuperación del personal herido. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón, desplegadas en el departamento de Arauca, son objeto de una acción demencial y terrorista por parte de una estructura del Frente de Guerra Domingo, la INSAEN. Específicamente, la acción es desarrollada en el municipio de Arauquita, en la vereda Santa Isabel. Esta acción es realizada desde una vivienda de uno de los moradores de esta vereda, donde al parecer, en un hostigamiento que se realiza, un francotirador activa su arma en contra de uno de nuestros suboficiales, quien pierde la vida de manera inmediata. Asimismo, la reacción de nuestros hombres, un soldado profesional que acude en auxilio a nuestro suboficial, es herido a la altura de la ingle. Rechazamos contundentemente el colocar a la población civil de escudo, el colocar a la población civil en medio del conflicto para impedir que las tropas puedan actuar de manera oportuna y contundente. Rechazamos contundente.